Buenas tardes mi gente, aquí en la cocina con mamá Nilda para enseñarles mi receta de hoy día, para mostrarles los ingredientes que voy a usar en una rica ensalada de fruta que voy a preparar. Miren, melón o cantalope, como usted le pueda llamar en su país, hay diferentes maneras de llamarlo. Tengo una piña, una papaya o una lechosa, mangos, fresas, kiwi, esta crema para prepararle un siroque le voy a preparar, que le voy a mostrar para echársela por encima de la fruta, va a quedar deliciosa. Tengo piña, agua de piña que le voy a poner y leche condensada. Leche magnolia, como usted le llame. Estos son los ingredientes que yo voy a usar en el día de hoy para preparar esta rica ensalada de fruta. Así es que mi gente, le voy a dar un break por si todavía no están ready para que se preparen. Nos seguimos mirando en este video. Hasta ahorita mi gente.